El general Humberto Ortega, hermano y crítico del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, falleció este lunes en un hospital militar de Managua. Según un comunicado del Ejército, el militar retirado de 77 años falleció por un paro cardiorrespiratorio. El domingo, el Ejército había informado que el estado de salud del exministro de Defensa había sufrido un deterioro brusco. El pasado 21 de mayo, la policía de Nicaragua instaló una unidad médica en la casa del general retirado. Una medida interpretada como detención domiciliar por medios opositores en el exilio. La custodia policial al general comenzó luego de que dijera en una entrevista que su hermano Daniel, de 78 años, carecía de sucesores y su poder no resistiría a su muerte. Humberto Ortega llegó a liderar el Ejército Popular Sandinista, que combatió la dictadura de la familia Somoza. En un comunicado, el gobierno reconoció el aporte estratégico del general Ortega como militante sandinista desde su adolescencia y destacó su valentía en acciones militares revolucionarias.